Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, si quieres saber todo lo que viene en la nueva temporada llamada Twin Cells mírate este vídeo de principio hasta el fin porque vas a saber absolutamente todo Y para ello, vamos a ir empezando, no sin antes Retito de likes, a ver si podemos llegar a un reto de 1000 likes antes de 24 horas Ya que tienes en cuenta que he estado grabando todo esto en muy poquito tiempo ya que nos han dado bastantes pocos días Pero bueno, empecemos Amigos, tenemos un nuevo personaje llamado Skoupos Mejor dicho, es Kurigalanos Una operadora grieca que se quedó en silla de ruedas por culpa de una explosión que hubo hace unos 12-13 años Donde Damos estaba involucrado Era una operadora muy muy buena con el flanco tirador Pero debido a que ya no podía utilizar sus kernas Se las ingenió para tener a dos autómatas Llamados Talos y Colosso Estos dos autómatas, dando ya un poquito el tema de la historia y el tema del lore Son dos operadores que vamos a tener en el mismo momento dentro de la partida Y vamos a poder estar utilizando a uno mientras el otro está en una posición más defensiva Es decir, mientras utilicemos a uno, el otro está protegido detrás de un escudo Como tal, no podemos estar jugando con Skoupos ¿Vale? Que es el nombre como tal, el AK o el alias de la operadora No vas a poder estar jugando con esa operadora que está en silla de ruedas Porque es más que normal Pero sí con sus autómatas ¿Qué es lo que hacen exactamente? Pues bien, nos podemos transferir de uno a otro en el momento que queramos Y sin un mínimo o un máximo de distancia Es decir, uno puede estar escondido en punto Defendiendo ahí con un escudo, vigilando Mientras con el otro estamos literalmente haciendo de romer ¿Que vemos que hace falta ayuda en punto? Literalmente nos transferimos nuestra conciencia Que en este caso es Kurgadanos o Skoupos ¿Vale? Es la que está pilotando a estos autómatas Se transfiere de ese autómata que está romeando Al autómata que está dentro en punto En el momento que se transfiere al otro Pueden seguir utilizando todo Tiene un arma nueva Que en este caso el arma es compartida Es decir, este arma lo tienen los dos Es un fusil de asalto Y por supuesto, no lo he comentado En defensa Ya que esta operadora es una operadora en defensa Y de armamento, como he dicho Tiene un arma nueva llamada PCX-33 De secundaria, una P229 Y de dispositivos, tanto granada de impacto como alarmas Es un personaje 2-2 Y por cierto Aunque la munición del personaje O de los autómatas es independiente Es decir, uno puede tener 200 balas Gastar 50 El otro personaje sigue teniendo 200 balas ¿Vale? Las granadas de impacto, por ejemplo No tenemos 2 y 2 Es decir, no tenemos 4 Tenemos 2 en total ¿Vale? Si yo con uno gasto una granada Con el otro, esa granada va a estar gastada como tal ¿Vale? Al menos así como lo hemos probado Igualmente, si queréis saber más acerca de todo esto Como por ejemplo Que contes tiene Todo esto Que combos tiene Un dato curioso Que es una verdad que me ha encantado Como son autómatas Es decir, no respiran Son inmunes al humo ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo Son inmunes al humo de Smoke Y por supuesto También al gas de Fenrir Curioso cuanto menos Pero bueno Sigamos amigos Porque hay alguna que otra cosilla Empecemos por los rewards Que habrá en esta temporada Como ya sabéis Iban a reworkear Tanto a Nock A Solis Y a Docaevi ¿Qué es lo que le han hecho cada uno de ellos? A ver Personalmente Pese a que Nock está bastante muerta Y con este cambio No creo que salga de ahí ¿Vale? Me hubiera gustado Que hubieran hecho algo distinto Pero bueno Ahora Nock no consume energía de su habilidad Al estar quieta o caminando Es decir ¿Os acordáis que actualmente con la habilidad puesta Tienes que estar Bueno, da igual El momento que tú le des Se va gastando digamos Su utilidad o su habilidad Pues ahora mismo Si con este nuevo reward que le han hecho Cuando tú utilices tu habilidad Si estás caminando Andando O estática Es decir, estando quieto O quieta mejor dicho No consumirás tu energía de habilidad Es decir, no consumirás tu habilidad Sin embargo En el momento que dispares En el momento que corras Eso bajará Y además bajará súper rápido También están viendo Que para Nock Van a bajarle el retroceso De su arma Para que cuando dispare A largas distancias Y cuando dispare Con una mira larga por ejemplo No tenga tanto retroceso Pero solamente Un reward bastante pobre Muy pobre Pero bueno Es una pequeña mejora Me da un poquito igual La verdad Seguiréis sin utilizarla A solís A solís A ver La han mejorado un pelincito No es que sea una locura Pero bueno Solo detectará Lo que tenga delante de su visor No te dirá Que estás viendo Es decir Ahora tú te pones a ver así Con su visor Y te dice Vale esto es un drone Esto es un no sé No sé cuánto No ahora mismo Con este rework Ya no te aparecerá Que es lo que estás viendo De hecho Ahora han metido algo Novedoso Vamos a decirlo así Que se llaman Sobreaceleradores ¿Qué son estos Sobreaceleradores? Pues bien Vas a tener 3 Por ronde Lo que va a hacer Es que cuando Tú quieras detectar Algo con más información Tienes que gastar Una sobreaceleración En el momento que gastes Esa sobreaceleración O sobrecalentamiento Vamos a decirlo así En ese momento Si que vas a poder ver Que es lo que tienes delante Que en el visor Vale Es decir Te va a decir Que esto es un drone Te va a decir Que esto es una persona Droneando Te va a decir Que esto es una trampa De yo que soy Una Nomad Una Claymore Lo malo de esto Que cuando utilices Esta sobreaceleración El enemigo sabrá Que lo has detectado Bastante absurdo Personalmente es como Vale Es un personaje Prácticamente muy muerto Y le hacen igualmente Esto para que Oye Es algo mejor Pero sigue siendo Bastante decepcionante Por el contrario Si que es cierto Que ahora su habilidad Dura bastante más Y necesita menos energía Cuando se usa Pero Decepcionante igualmente Vale Y por último Docae Le han hecho una pequeña Bueno Un pequeño cambio Obviamente para mal La verdad No tendrá ninguna carga Al empezar Es decir Como ya sabéis Actualmente tenemos Dos o tres llamadas Pues ahora no tendremos Llamadas desde el inicio Sino que Cada 45 segundos Tendremos una llamada Hasta un máximo De dos llamadas Por ronda Es decir Empezaremos en cero Y a medida que van pasando Esos 45 segundos Tendremos la primera Vale Por tanto Durante 45 segundos Desde que inicie la fase De acción como tal No habrá llamadas Por parte de Docae También otros cambios Ah por cierto gente Algo que quería comentar Voy a intentar poner Muchas imágenes y tal De todo lo que estoy hablando Pero en muchos de estos casos Pues no va a haber nada De lo que mostrar Porque Uno No nos han pasado Imágenes o vídeos sobre ello Dos Prácticamente no había casi nadie Jugando en los test servers De creadores Y los que había Pues siempre estaban llenos Y la verdad es que No me apetece hablar con nadie La verdad Y la presentación que nos hizo Por ejemplo Eso es España No nos dejaron grabar nada Así que tampoco podemos sacar Esa información de ahí Pero bueno A lo que iba Van a cambiar Las alarmas de proximidad Y las Claymore ¿Las alarmas de proximidad En qué sentido? No lo sé Lo único que han dicho es Vamos a revisar Las alarmas de proximidad Ya está Y las Claymore Dicen que van a quitarle O bueno Que van a revisar Su delay Su retraso Me imagino que esto significará Que cuando tú Pases por donde Una Claymore Directamente explote Vale No como ahora Entre que pisas ese láser Y explotas Me imagino que será eso Lo que van a hacerle ¿Vale? Van a meter una nueva Protección anti-hackers O van a meter un nuevo Anti-chita Vamos a decir así En resumen grande Eh... ¿Sabes qué pasa gente? Es que me da bastante por culo Tener que explicar todo esto ¿Sabes por qué? Porque es que es como No, mira todo lo que hemos hecho Mira todo esto No es que ahora Hemos hecho esto Para que luego Literalmente haya los mismos Hackers o más que antes Entonces como que Me da un poco por culo La verdad Tener que explicar esto Pero bueno Lo que han hecho es que Bueno, estaréis viendo ahora mismo de fondo Esa biblioteca Sino que encima Cada vez que tal No sé qué En fin Que según esto Han hecho más complicado Van a hacer que sea más complicado Que hackeen en el juego Pero lo he dicho Me da mucho por culo Tener que explicar todo esto Porque al final es como Vale, sí, sí Mucha teoría máquina Luego te vas a jugar Es lo mismo de siempre ¿Vale? Por eso lo he dicho Sí, nuevo anti-cheat Vamos a decir así Y siguiente Lo siento mucho, eh Soy mujer con eso Pero ya no les creo La verdad Han metido algo Que probé hace un tiempo Y la verdad es que no No sé Ya se los comenté A nivel de feedback Que no le veía el sentido Que hicieran esto ¿Vale? Es decir, han metido turbo En los drones ¿Por qué? Que estamos en Fast and Furious ¿Qué ti piensas que soy toleto? Pues sí En efecto, soy toleto Han metido turbo en los drones Y literalmente En todos los drones ¿Qué significa esto? Que vas a poder tener Este boosteo ¿Vale? Este potenciador Este turbo ¿Vale? Tanto en los drones normales En los drones que hackee Mozhi En los drones de Brava En los drones de Twitch En los drones de Echo Literalmente en todos los drones Vas a poder tener este turbo ¿Vale? Vos vas a tener 3 cargas por ronda O 3 Sí, bueno 3 cargas por drone Mejor dicho ¿Vale? Así que lo he dicho Vas a meter ahí ¿Qué sentido tiene esto? Ninguna Pero bueno No sé Se aburría Y lo que es Actualizaciones en el campo de tiro Vamos a poder meternos en el campo de tiro Mientras estamos buscando partidas Ya sea tanto partidas casuales Igualada y tal Mientras estamos ahí buscando partidas Ahí pasan los minutos y minutos y minutos Y no encuentran partidas Vamos a poder estar calentando Vamos a estar pudiendo jugar Como tal Mientras buscamos partidas Bueno Vale Sí, está bien La verdad es que está bien Es un detallazo La verdad Esto está guay Y también en el campo de tiro Había metido coberturas ¿Vale? Para que los enemigos Pues lo he dicho Los bots Estén en detrás de coberturas Para que se inquieran un poquito No sé qué Bueno Otra cosita más para los jugadores Y tal Para que vayan practicando Está bien Una decepción Madre mía Que es que cuando lo vi Dije ¿Qué carajos es esto? O sea Me están tomando el pelo En plan Se están riendo de nosotros en la cara ¿Os acordáis cuando dijeron Que iban a meter un modo personalizado Uno versus uno Para que obviamente Bueno Como Jin se había puesto muy de moda El tema de uno versus uno y tal Iban a crear ellos Un modo personalizado De uno versus uno ¿Sabéis qué es lo que han hecho realmente? Han puesto una plantilla En la que es uno versus uno Y ya Me refiero No han cambiado nada Es el modo bombas No han restringido los mapas Son exactamente los mismos mapas Es decir Que si tú ahora mismo te creas una personalizada Y pones Lo he dicho Reglas normales y corrientes Es lo que han hecho ellos ¿Vale? Y le pones de título Uno versus uno Literalmente es lo que han hecho ellos Ahora han creado simplemente Una plantilla Para que no tengas que hacerla tú Yo Pero solamente esto lo veo muy ridículo ¿Vale? O sea Y que hayan gastado Y que hayan metido esto Como una novedad Como un Esto vamos a meterlo aquí en el panel En el road map A ver Yo personalmente Me parece que están riendo de nosotros en la cara La verdad El que diga No, no Hemos creado un modo personalizado Para los uno versus uno Y luego sea Es como A ver Lo podría haber hecho yo hace ocho meses Si quiero ¿Vale? Hace dos años Y no tardo nada Dos segundos Y estos se pegan aquí ¿Cuántos? ¿Seis meses para esto? A ver Esto Joder En fin No voy a decir mucho más La verdad Que decepción Yo lo vi y dije Esto no puede ser real Yo lo probé y dije Sí, sí Vaya puta castaña Nada Han hecho Lo he dicho Modo uno versus uno Tienes dos modos como tal En uno tienes Creo que eran Seis rondas Y en otro catorce rondas Ya está Lo único es que en vez de ser Cinco versus cinco Es uno versus uno Pero bueno Que si antes invitabas a una persona Y ya Era lo mismo Tontería En fin Ha metido informe postpartida Mejorado ¿Qué significa esto? Que cuando acabemos la partida como tal Donde Bueno Pues voy a poner ahí El hecho de Jugador con más kill Jugador más No sé cuánto En este no sé qué No sé cuánto Y también lo que han hecho Ha sido resumir El informe postpartida Es decir Antiguamente te venía como El primer apartado Nivel Rango de Ranked Segundo apartado Que si el battle pass Y tercer apartado Que si el alpha pack Ahora lo han resumido todo En una sola pestaña Personalmente Eso me parece un buen cambio De calidad en ese aspecto Esto la verdad es que Oye Guay la verdad Porque tener que esperar ahí A ver las tres pantallitas Las tres pantallas de carga Cuando lo puedes poner en una Es increíble La verdad Han metido que Que haya Bando atacante En el modo versus IA Vale Hasta ahora lo que teníamos era Nosotros versus La IA que defendía Ahora es en ataque Tengo que decir que Son malos Punto Vale Es una locura Es una castaña No hacen ataques normales No hacen absolutamente nada No sé Yo no sé Qué esperan hacer con esto Me imagino que de aquí A cinco o seis años Pues igual será como Jugar contra alguien real Vamos a hacerlo así Y contra alguien real Que acaba de empezar a jugar Realmente digo Vale Porque de hecho Es nefasta La verdad La IA que hay es solamente No hacen ataques normales Ni hacen nada Simplemente Pues el primer camino que vea Venga por aquí Venga todos por aquí Los cinco No ponen ni a cubrir Nada los cinco aquí Si pueden meter solo cinco En una bomba y plantar Y todos mirándose así Entre ellos perfecto Porque es lo que es Pero bueno Algo muy guapo Que en su momento Pues la verdad es que Pasé un poquito La verdad No me dio mucha Muy buena vibra Bueno no muy buena vibra Sino simplemente Me dio igual Vale Es algo que personalmente Me está motivando bastante O al menos a priori Me hace bastante ilusión Que es la Siege Cup Vale La Siege Cup Como ya sabéis Eran torneos De Remus y Siege Que iban a meter Dentro del juego Pues bien Para mi bueno Eso me da Me da un poquito igual La verdad Pero han metido cositas Que molan bastante Vamos a ir a explicarlas Para empezar De momento solo va a haber Una beta para PC No va a haber para consolas A priori Ellos han dicho Que es porque En PC es más fácil Resolver los problemas Es más sencillo Todo tal Al final Por ejemplo En Sony O en consolas En Playstation Lo que ocurre Es que cuando hay Un problema Y tienes que meter Un parche Tienes que hacer No se cuantas mil millones De revisiones Tienes que pedir No se cuantas mil millones De permisos a Sony Para que Ubisoft Pueda hacer algo ahí Entiendo que por eso Es más fácil Que lo hagan para PC Que directamente Meter un parche Ahí en un momentillo Y ya está Vale Necesitas estar 5 para meterte En el torneo Es decir Necesitas ser al menos Pues he hecho 4 personas Más tú Es decir Tienes que formar tú Como tal El equipo Vale No vas a poder crear Un equipo De manera aleatoria Es decir Me meto Y a ver con quien me metes No, no, no No es ranked Vale Literalmente tienes que crear Tu equipo Con otras 4 personas Para enfrentarte a otros equipos Ya prehechos como tal Van a meter Y esto ahí ya viene lo guapo Van a meter Una nueva moneda En el juego Vale Se llama moneda O dinero competitivo Vale Este dinero competitivo Se va a poder conseguir Tanto en la SISCAP Como en igualadas Y esto mola mucho Vale Con este dinero competitivo Lo vas a poder canjear Lo vas a poder gastarlo En objetos Exclusivos De una nueva colección Porque si Meten una nueva colección De pack Vale Que lo estaréis viendo Ahora mismo por aquí El pack es guapísimo La verdad Meten nueva moneda Dinero competitivo O moneda competitiva Vamos a decirlo así Vale Meten nueva colección De pack Vale O nueva manera De eso De conseguir packs Como tal Que en este caso Es comprándolo Con estos dineros Que os he dicho Y como obviamente Los jugadores de consola No van a poder Obtener esto Todos los jugadores De consola Van a tener Un pack Totalmente gratuito De este pack Competitivo Ya que no pueden conseguirlo De ninguna otra manera Pues oye Al menos Todos los jugadores Que sean de consola Van a tener uno extra Vale Al menos Bueno Está bien Ahora bien ¿Cara cuánto se van a hacer Estos torneos? ¿Todas las semanas? No En este caso Van a hacer el primer torneo Prácticamente al empezar la temporada Y luego ya a partir de ahí Será cada dos semanas ¿Vale? Cada dos semanas Será un torneo Competitivo Yo personalmente Gente Ya que abrimos Prácticamente por aquí Ahora comento Una última cosita Me ha motivado Mucho esto Pero porque No sé que es lo que hay De momento En esos paquetes ¿Vale? Que luego veo Lo que hay en los paquetes Y digo Pues vaya tontería ¿Vale? Pero bueno Al haber metido Una nueva moneda En el juego Que en este caso Esa moneda competitiva Me parece guay ¿Vale? Además He estado viendo Que por ejemplo Los torneos Hasta el puesto Número 8 Ganan como tal Esta moneda ¿Vale? Que a lo mejor son No sé cuánto era La verdad Pero bueno Ganan moneda ¿Vale? Hasta el puesto Número 7 u 8 Ganan como tal Creo que era 1100 El equipo que quede primero Se lleva 5000 Y cositas así ¿Vale? ¿Cuánto costará luego El tema de los packs? La verdad es que no lo sé ¿Vale? Pero lo he hecho No se va a poder comprar O eso Pero con otra cosa Que no sea con la moneda De competitivo Eso está guay Para conseguir en igualadas Que ya igualadas No sea solo un rango Porque el rango A mí personalmente me aburre Digo oye Pero igual me motiva A conseguir todas estas monedas A comprar cosillas En ese aspecto ¿Vale? Pero bueno Gente Y por último Tenemos el nuevo Élite de Jager Un élite bastante flipado Una lunita así Bueno Estaréis viendo ahora mismo De fondo ¿Vale? De hecho me callaré Un segundillo Y así lo veis ¿Vale? ¡Suscríbete! Ya está, ¿habéis visto? Bueno, ¿se ha gustado o no se ha gustado? Que por cierto está disponible ya para comprar, ¿vale? Mi gente, estoy sudando como un guarro Sin más, ¿qué es lo que más ha gustado de esta temporada? Como ya comenté hace, bueno, cuando se mencionó en la temporada número 1 No vamos a tener demasiado contenido en este año Lo bueno es que ya prácticamente está acabando Estamos en la tercera temporada de 4 que hay cada año Así que se va sobreviviendo Mi gente, sin más, un placer Like arriba por supuesto si llegamos a ese reto de 1000 likes Coméntame en los comentarios dónde va a ser Si no, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo esto que va a haber en esta temporada? Y por cierto, la fecha oficialmente Creo que no se sabe porque estoy grabando esto mucho Antes, obviamente, de que se publique Pero se filtró que iba a ser el día 16 de septiembre ¿Vale? Hoy estamos a día 25 El día 16 de septiembre como tal Debería ser la temporada según filtraciones No es, igualmente, no es algo oficial Así que no lo sé Y se supone que mañana, día 26, abren los test server ¿Vale? Para que podamos probarlo todos en PC Pero bueno mi gente, sin más, nos vemos ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo